Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio, desde el capítulo 1 y hemos avanzado bastante, hemos pasado ya el Time Skip y nos adentramos en una isla que se ha mencionado anteriormente en Water 7, se mencionó, vamos a la isla de Gyojin, una isla que es la primera aventura real más o menos que tenemos de nuestros personajes tras esos años sin verse y descubriendo sus nuevas habilidades. A mí me parece, sinceramente, una saga un poco flojita, flojita. Me explico, se nos prometió mucho, se prometió que esta saga iba a estar muy guay, que va a haber grandes aventuras y al final nos encontramos con una saga un poco, ¿sabes? Tiene cositas muy chulas, tiene cosas que están muy guays, que me gustan, sí, pero como todas las sagas de One Piece, pero es cierto que yo esperaba más, esperaba más, y más sabiendo later manga, esperaba algo más chulo, pero no, esto es muy denso, es muy lento, es... se hace cuesta arriba, se hace cuesta arriba, sobre todo cuando media saga, más de media saga, es un flashback, que a mí los flashbacks de One Piece siempre me gustan mucho, pero es que es casi un cuarto, casi de cuatro partes que puede ser la saga, uno y medio larga es un flashback, y es como que, hostia, me ha quedado claro, me ha quedado claro, tal. Entiendo los paralelismos, entiendo lo que nos quieren hacer y demás, pero creo que esta saga se queda un poco flojita, si es verdad que luego la escena final está muy guapa, porque vemos por fin el crecimiento que han tenido estos personajes, el crecimiento, la luz, los nuevos poderes y tal, y eso está muy guapo, eso está... Es lo mejor. La película final está muy guapa, pero creo que hay que pasar demasiado hasta que llegamos allí, hay que pasar demasiado, y es como que, bueno, hay mucho cachondeito, que eso siempre se agradece, pero la verdad es que ha sido una saga un poco decepcionante, en muchos sentidos, sobre todo, esa primera parte tan lenta de presentación, de personajes bajando abajo, la otra tripulación, hostia, tío, me lo podría haber contado muchísimo menos en un capítulo o dos, tío, o sea... Es muy largo, muy largo, muy largo, yo creo que One Piece, ya no solamente que alargue las escenas, porque ya sabéis que me lo estoy viendo con un método que incluso recorta, pero esto es excesivo ya, esto podía haberse hecho de otra forma totalmente distinta y haberse contado, y creo que lo que me espera ahora en el anime de One Piece es eso, cosas así de densas, y la verdad es que me da un poco de pena, porque creo que es un anime que con otros ritmos sería mucho más fácil de ver, y bueno, creo que eso al final repercute en el producto, porque no estoy igual de entusiasmado como estaba yo ahora, pues con Water 7 o con Marineford, que me parecen dos sagas buenísimas, no estoy igual de entusiasmado y he visto la misma cantidad de tiempo, a Zillerback le podía perdonar algunas cosas, porque bueno, tiene la misma duración, más o menos, 11-12 horas, esta saga tiene la misma duración, 11-12 horas, pero no estoy en el mood, no estoy tanto en el mood ahora, de hecho, creo que voy a pegarme una pausa hasta que vuelva y me ponga con Punhazar, le voy a dar una pausa porque la verdad es que se me ha hecho un poco largo y tedioso, sinceramente, y no la he conseguido en la saga floja, porque no es una saga floja, es una saga bastante interesante, una saga bastante buena, pero el ritmo que tiene hace que, sinceramente, se te quiten un poco las ganas de seguir continuando, y es un, que para mi gusto es un fallo bastante gordo, para mi gusto es una cosa que es muy, muy peligrosa, y sobre todo cuando vienes de algo tan bueno como es Marineford, de algo tan interesante y que nos ha dejado con tanta intriga como es los años de no ver a nuestros personajes. Entonces, ¿en qué puesto de la tier list lo ponemos? Pues mira, os voy a decir en qué puesto lo ponemos. Este es, no es malo, normalito, vale, vamos a ver, Little Garden me parece la mayor caca que ha hecho de One Piece, eso está seguro. Orange Town normalito, el siguiente, Reverse Mountain también, Whiskey Peak también, vale, a ver, vale, vamos a, está bien. Entonces, ¿me parece mejor que Skypiea? No, Skypiea me parece mucho mejor, Returnos Aba Audio también me parece mucho mejor, Ya también me parece mucho mejor. Long Ring Long Land, hostia. Aquí nos ponemos ya... Es que fíjate lo que te digo, ¿eh? Me parece un arco normalito, ¿eh? Sí, ¿eh? Lo pondría aquí Es que no me ha causado Mucho más allá, ¿eh? Lo pondría por aquí, normalito Lo pondría por encima Me parece mucho mejor arco Y más interesante que todo esto, ¿eh? Si es verdad que luego Es que pensándolo bien Si es verdad que luego El trasfondo que te cuenta Está muy guapo Y son mickey herramientas Que se utilizarán más adelante Pero es que no me ha parecido nada interesante A pesar de saberlo No me ha parecido nada interesante Ni que me pueda aportar a la historia Y creo que eso Eso al final también cuenta, ¿no? Hacemos un poco grande También cuenta, ¿no? Creo yo que al final en una historia Si no cuentas las cosas como tienes que contarlas Al final repercute en ella, ¿no? No sé Opino así ¿Tú qué opinas? ¿Crees que, no? Que Isla de Jojen Se parece un mayor puesto No se lo merece Luego también te digo Que haré una recolocación De todo el puesto Una vez que lleve la serie El anime al día Recolocaré Porque creo que no es justo Comparándolo con otros arcos Y demás Así que veremos A ver Pero ahora mismo Visualizándola día a día Se va a quedar así Más o menos ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te parece bien o te parece mal? Cuéntamelo Sigue en los comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Suscríbete Ya sabéis Me podéis seguir en José P. José Y demás En todas mis redes sociales Se llaman igual Y ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Un besito Y Chao Pescaos Un saludo